Vamos a sacar los nombres de estos sinvergüenzas, que no se vale, que de por sí sí hay inseguridad, y luego todavía se ponen a espantar más a la ciudadanía a través de las redes sociales, sacando ahí de que viene un grupo y que andan secuestrando mujeres y que andan secuestrando niños, y la gente pues se exaspera más, se espanta más, dejando hieleras ahí con tripas, no, son tripas, los delincuentes fuertes, esos no necesitan andar dejando, eso sí dejan, ya lo hemos visto, este es un plan de veras maquiavélico, perverso, de un grupo del PRI, porque también hay periodistas que mi respeto, muy decentes, pero este es un grupo puerco, es un grupo delincuencial, es un grupo que ha pensado que puede tomar la presidencia municipal a través de la descalificación, y está bien, no queremos que nos echen porras, pero que no espanten a los ciudadanos, ningún derecho tienen para andar haciendo eso, en su momento daremos a conocer nombres, presentaremos las denuncias correspondientes, porque no se vale, y la otra es que tenemos que seguir combatiendo la delincuencia, que no se va a acabar de la noche a la mañana.